Más de 100 deportistas de 22 sedes educativas de la institución educativa rural La Caldacia se dieron cita en las sedes Habanas para definir quiénes serán los representantes de la institución en los Juegos Municipales, Interescolares e Intercolegiados de este año. Hoy estamos haciendo la fase final de las eliminatorias zonales de la institución. Primero se hace una fase intramural que es cada sede, de ahí se seleccionan los ganadores de las sedes. Van a un zonal en los cuales tenemos tres, uno que es por la encarnación, uno que es en los Oro Bugos y uno que es en el Sireno. Se hizo el zonal y de ahí salen los campeones de cada zonal y hoy están reunidos los campeones de los zonales y hoy salen los que van a representar a la institución en las bases escolares e intercolegiados a nivel municipal. La Caldacia ha tenido un destacado desempeño en disciplinas como el atletismo, en la que se resalta la presencia de varios finalistas en Juegos Departamentales. Sin duda muchísimo talento en la zona rural. Hoy estamos trabajando ajedrez, microfútbol, futbol sala y atletismo en todas las pruebas. Bueno, esto tiene como varios elementos, digamos, varios matices. Primero está el tema netamente deportivo, en donde los muchachos tienen unos compromisos de entrenar, de cumplir con unos horarios y establecer la identificación de unas pruebas. Tiene un componente que yo llamo cultural que es el tema de la integración entre sedes y la posibilidad de conocer diferentes municipios donde los muchachos, además de conocer otros lugares, pues conoce otras culturas, otros modus vivendis. Inician competencias para un año que esperan sea muy productivo con la oportunidad de representar al municipio y, como ya es costumbre, sus logros dejen muy en alto la bandera de Urrao. ¡Gracias!